Es la chica de los ojos café, es la chica de los ojos café, es mi chica de los ojos café Mami te lo juro te compraré su carro, para llevarte para el monte Calvario Pero nunca te pegaré, te no usaré con mi lástigo de jetlag Es la chica de los ojos café, es mi chica de los ojos café Es la chica de los ojos café, es mi chica de los ojos café Seremos todos para uno y uno para todos Porque el sol algún día sale para todos Mami juro que nuestro destino Será construir un mundo latino Que la chica de los ojos café Que mi chica de los ojos café Y aquí estamos con Galeano H. Wotan El día salvadoreño Vamos aquí en Los Ángeles Acabamos de volver de Nueva York Estamos promocionando el nuevo CD Todo o nada Con mi amiguito, mi brother, mi hermano Como usted lo quiera llamar El Juz, uno de los viejos que ha estado aquí Apoyándonos desde el día número uno Respeto para este hijo puta que está aquí con ustedes Que está viendo YouTube, MySpace y donde sea El Juz, papá El Juz corre con Galeano, con Pelón Con Chema, con The Man, Rav West Bueno pues, infinidad de raperos salvadoreños Dándole el movimiento fuerte Mi respeto, papá Mi respeto, gracias, loco Los Ángeles, papá, Galeano, la combinación Tu cara, man Verga El Juz, papá 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 Pueda, puesta, puesta. 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 Pueda, puesta, 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 puesta. Pueda, puesta, puesta, puesta. Pueda, puesta, puesta, puesta. Pueda, 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 puesta, 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 puesta. Pueda, puesta, puesta. ¡El Salvador es mi tierra, baby!